En Guatemala, muchos gimnasios durante la pandemia han logrado implementar nuevos servicios con el fin de satisfacer a sus clientes, tomando en cuenta a los peques de la casa. Fitness One, uno de los gimnasios más reconocidos en el país, cuenta con un programa de entreno diseñado por expertos para niños y adolescentes de 5 a 13 años, llamado FitKids. Como bien sabemos, Fitness One siempre se ha preocupado por la salud de los guatemaltecos y específicamente en este caso por la salud de los niños. Y por otra parte estamos reincorporando nuestra academia de FitKids en donde los dividimos por edades y según sus edades y habilidades, así es como vamos a desarrollar, por ejemplo, coordinación, fuerza y otras destrezas. A pesar que el gimnasio Fitness One ya contaba con el programa Splash Lab, el cual consiste en clases de natación enfocado en bebés de 3 meses hasta adolescentes. Primero que nada creamos hábitos desde muy pequeños, se desarrolla su psicomotricidad, su seguridad y por supuesto la parte física. Es importante que los niños asistan a sus clases porque van a crear mayor seguridad, desarrollo motor, psicomotor, propriocepción y aparte de eso estamos en el deporte más seguro en este momento de pandemia. El crecimiento de la obesidad infantil a nivel mundial ha hecho que muchos países comiencen a sugerir los gimnasios para niños y Guatemala no se queda atrás. Me gusta el deporte, me gusta hacer ejercicio, feliz de poder hacer ejercicio con mi hermano, venir con mis papás. Niños los invitamos a que vengan al gimnasio. Invitamos a todos que puedan venir a realizar una clase de prueba, esta no tiene ningún costo, solamente tienen que llamarnos a nuestros PBX o bien por medio de nuestras redes sociales pedir una cita en donde se les va a colocar según las habilidades y la edad de los niños. Según la Organización Mundial para la Salud, al menos un 60% de la población mundial no realiza una actividad física necesaria para obtener beneficios para la salud. Es por ello que Fitness One motiva a los padres de familia a heredarle a sus hijos una vida saludable para evitar el sedentarismo o una vida inactiva.